Bienvenidos, queridos estudiantes. Empezamos un nuevo año escolar y vamos a trabajar juntos el curso de geografía. Quien les habla es la profesora Isamar Erazo Águila y conmigo vamos a desarrollar este año los temas que vienen dentro del curso ya mencionado. Para poder empezar y aperturar el curso vamos a hablar un poco sobre las generalidades. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar sobre las nociones básicas, los conceptos principales sobre lo que es geografía. Partimos desde aquí. Para conocer qué es la geografía, división, sus principios, hablamos de los conceptos, de las escuelas, primero nos hacemos la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cómo surge la geografía? ¿Cómo es que aparece? ¿Se origina? ¿Cómo es que desde allí ya es una rama social que abarca diferentes aspectos? La geografía principalmente se remonta, inicia desde sus orígenes más antiguos. Incluso podemos afirmar que probablemente cuando el hombre visitó por primera vez un área desconocida. ¿Qué quiere decir? Que desde que el hombre estuvo en un espacio que no conocía, que recién estaba explorando, desde allí. ¿Por qué? Porque si es que el ser humano está en un espacio que no es suyo, que recién llega, va a poder descubrir, explorar, observar, experimentar. Para luego explicar lo experimentado y visto sobre todo lo que le interesa en la localización de los fenómenos que se pueden manifestar ahí. En Egipto y Babilonia se había llegado a cierta descripción geográfica, pero fue en Grecia, mire, fue en Grecia, donde floreció el pensamiento y la sistematización de dicho conocimiento. ¿Cuál es el origen? Que significa descripción de la tierra, ¿no? Todos sabemos que cuando hablamos de la etimología de geografía proveniente de los vocablos griegos, significa descripción de la tierra. Sabemos que encontramos unas voces griegas que también lo conocemos, ¿no? Porque siempre lo conversamos. ¿A quién nos referimos? Geo, que significa tierra, y grafos, grapos, que significa descripción. Y ahí está. Cuando hablamos de cuál es el origen de la geografía, pues principalmente se basa en eso, en la descripción de la tierra. ¿Qué estudia la geografía? ¿De qué se encarga principalmente? Es aquella ciencia que estudia la interrelación entre el hombre y la naturaleza. ¿Se da cuenta? Eso es lo que principalmente estudia esta ciencia, aquella relación entre el hombre y la naturaleza. Porque de alguna manera brinda conocimiento sobre la tierra y práctica. Porque está relacionada con fines públicos, políticos, comerciales, religiosos, entre otros. Allí se basa principalmente lo que es geografía. Sabemos que la geografía tiene una división. Y principalmente, cuando hablamos de esta división, o hablamos de una definición de la geografía, empezamos por la definición. Según algunos autores, geógrafos, la definición de la geografía ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Principalmente, Emmanuel de Martone. Emmanuel de Martone afirma que es una ciencia que estudia la distribución en la superficie del globo terrestre, de los hechos y fenómenos geográficos. Ángel Basolz batalla. Para él, la geografía es una ciencia que localiza los fenómenos naturales y sociales en la capa geográfica, las causas y su formación, su distribución espacial y desarrollo en el tiempo. Carlos Sainz de La Calzada. La geografía es una ciencia básicamente de la localización de los hechos y fenómenos geográficos. Entonces, cuando hablamos de esta importancia de la geografía, de alguna manera, es cuál es la relevancia, ¿no?, por qué es importante esta ciencia. Sabemos que, de alguna manera, es importante para poder identificar, resolver problemas específicos que suceden entre el planeta, el ser humano, el espacio, entre otros. La evolución también ha ido evolucionando constantemente. Por ejemplo, los griegos, para ellos, geografía era la construcción de la tierra. Los alemanes, en el siglo XX, afirmaron que estudia el paisaje natural y cultural. En Manuel de Martone, con su enfoque moderno, dice que estudia la distribución en la superficie del globo de los fenómenos básicos. En Manuel de Martone, con su enfoque moderno, dice que estudia la tierra como un sistema. Encontramos algunos autores que hablan sobre este proceso evolutivo del concepto de geografía. Dentro de esta parte introductoria sobre geografía, encontramos también una evolución del pensamiento geográfico. Encontramos unas fases y unos representantes. Pensamiento no sistematizado. Y pensamiento sistematizado. Cuando hablamos de un no sistematizado, es aquel pensamiento que se basó en una nomenclatura, una medición, descripción, clasificación, explicación, entre otros. Hablamos de este pensamiento no sistematizado. Por ejemplo, hablamos de que algunos representantes fueron Herodoto, Homero y Brócates, Ptolomeo, Arrigues de Abagadante, entre otros. Pensamiento sistematizado. Es aquel pensamiento en el cual, pensamiento en el cual encontramos ya un poco más. Una explicación, una conexión. Representantes que están aquí. James Cove, Foster, Carlos Darwin, Humboldt, Ritter, Ratzel, Vidal de la Plache, etc. Evolución de la teoría geográfica. Encontramos edad antigua, media y moderna. Durante esta edad antigua, se establecieron dos escuelas geográficas. Hablamos de escuela de... Jónica y Alejandría. En la edad media, en Europa, la geografía, al igual que otra ciencia, sufrió un retroceso más conocido como periodo de oscurantismo. Predominó la concepción teocéntrica. Edad moderna. Durante el renacimiento, se produjo un nuevo despertar. A la geografía, pues el hombre había vencido lo superado. Edad moderna. Edad moderna. Durante el renacimiento, se produjo el nuevo despertar de la geografía, pues el hombre había vencido y superado sus concepciones geocéntricas, lo que le permitió conocer nuevos lugares. Edad contemporánea. Edad contemporánea. ¿Cómo es la geografía? Sabemos que en pleno siglo XX evolucionó esta ciencia. El concepto fue cambiando de diferente forma, pero ha ido evolucionando cada vez más y más. De alguna manera, la geografía en la edad contemporánea es una ciencia de gran importancia. Hablamos de repente para trazar un mapa, hacer un gráfico, entre otros. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? El objeto de estudio quiere decir que es en qué se basa principalmente esta ciencia. Está constituido por las interrelaciones que ocurren entre las entidades del ecosistema dentro del campo o esfera geográfica. Hablar un objeto de estudio quiere decir que es aquella relación entre el medio ambiente y la relación de todos los seres humanos con su medio físico. Los rasgos geográficos que se analizan dentro de este estudio de alguna manera incluye un conjunto de aspectos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Podemos decir que incluye el clima, el agua, los suelos, las formas de relieve, las formaciones vegetales, que están combinadas con una serie de elementos como la diversidad cultural, entre otros. Decimos entre otros porque hay otros aspectos que también se relacionan con esto, dentro de su medio físico. Esto lo encontramos en Aguilera 2009, que nos explica exactamente cuándo hablamos de un objeto de estudio y qué aspectos están dentro de este objeto. El espacio geográfico posee una serie de características. Sabemos que es un espacio geográfico cambiante, porque a lo largo del tiempo va a ir modificándose. Y cuando hablamos de estas modificaciones, estamos hablando de todos los cambios que ha habido a lo largo del tiempo. Otra de las características del espacio geográfico es localizable. Recordemos que cuando hablamos de este espacio geográfico, debemos saber dónde se ubica, dónde está, y aquí justamente aparece lo que es el principio de localización. Un espacio geográfico representable, diferenciado, resulta de una interacción, podemos decir de una combinación. Hablar de este espacio geográfico nos muestra este medio en el cual podemos relacionarnos, podemos encontrar diferentes características físicas y combinaciones de ellas mismas dentro de un geosistema. Donde podemos encontrar elementos bióticos, abióticos y antrópicos. Encontramos un campo de estudio también dentro de estas generalidades de la geografía. Cuando nosotros hablamos de este campo de estudio, el campo propio de los estudios geográficos es aquello que constituye una zona doble. La zona inferior de la envoltura como de la atmósfera de la Tierra y la zona superior de la corteza sólida. Aquí estamos hablando principalmente de este campo de estudio de la geografía. Como nos podemos dar cuenta, son aspectos principales, fundamentales, conceptos básicos sobre lo que es geografía. Como es el primer tema, vamos a hablar de estos puntos fundamentales. Bien, esto es lo que vamos a trabajar en esta primera semana. Y mediante pasen las semanas ya tenemos los temas programados. Recordemos que también a través de la agenda Educai, porque vamos a continuar utilizándola nuevamente, vamos a dejar lo que es las actividades y las tareas para que ustedes las puedan devolver. Alguna duda las vamos a aclarar en las clases que vamos a poder estar interactuando constantemente. Muy bien, me despido, que tengan un buen día. Gracias por su atención. Hasta luego.